¿Vos te definís como abogada feminista? Sí, completamente. Sé que hay muchos que se ríen, les resulta gracioso. ¿Por qué? Porque parece que los abogados solamente podemos ser en función del fuero. O sos civilista, o sos laboralista, o sos no sé qué. Bueno, sí, somos un montón de abogadas y abogados que somos feministas y nos autopercibimos de esta manera. Y es un... además porque tiene que haber una cuestión de militancia, un modo de ejercer la profesión. Así que yo, orgullosa de decir que soy abogada feminista. Cuando decís, se ríen, ¿me refiero a una cleptocracia judicial? ¿O hablás en términos más literales de cuando te presentás para un abogado? Por eso me llamó la atención de que muchos se rían. No, es que sí lo he visto por ahí con otros colegas y demás que hablamos de que por ahí dicen, estoy buscando abogada feminista. Porque alguna mujer dice eso, estoy buscando una abogada feminista. Y algunos dicen, no, ¿cómo feminista? Tenés que buscarla según el fuero que se necesite, no por feminista. Y no, en realidad, para mí, enrolarse en su calidad de ser abogada feminista para mí está perfecto. Así como me parece que también tienen que haber ginecólogas que se autodenominan feministas. Porque hace el ejercicio de la profesión como uno lo va a ejercer. Así que para mí está perfecto. Escortame lo de Socorro, que esto que han arrancado. ¿Cuánto tiene ya un mes? Tenemos casi ya dos meses del Socorro Violeta. Es un dispositivo que se armó de mano de la revuelta, Aten, y varias profesionales feministas de distintas profesiones. Hay psicólogas, hay abogadas, hay de todo un poquito. Y la idea es poder generar un asesoramiento, un espacio de escucha, un espacio de contención. Y ver también cómo están funcionando las instituciones respecto de las mujeres que sufren violencias machistas en cualquier ámbito. Ya sea doméstico, sea institucional, sea revictimizaciones dentro del Poder Judicial, sea del ámbito laboral. Abarca absolutamente todo, todo lo que pueda implicar una violencia machista. ¿Cómo trabaja ese dispositivo? Trabajamos los días lunes y los días martes. Los lunes es por la mañana, a partir de las 10 y media, y los días martes por la tarde, a partir de las 4 y media, ahí en Aten, en calle... En Alcorta. En Alcorta, al 800-863. Estamos trabajando ahí, somos equipos de trabajo. También hacemos un seguimiento después, porque les decimos, bueno, ahora tenés que ir a hacer la denuncia, hace esto, aquello, lo otro, lleva tal cosa. Y después les llamamos para preguntarles si pudo hacer la denuncia, si se la tomaron, si le dictaron una medida cautelar, si se está cumpliendo, si esa persona se volvió a acercar para volver a asesorarla. Y además de eso, bueno, se empieza a abrir como una segunda etapa del socorro, que es generar espacios artísticos de actividades para las mujeres que hayan ido al socorro, como puede ser alguna actividad artística y demás. O sea, una etapa de complemento y de acompañamiento. Y a nivel, rápidamente, porque ya estamos por cerrar, a nivel nacional, Neuquén, ¿cómo está para...? Había visto unas estadísticas, no sé si eso, corregime, pero es tremendo, estamos entre los índices más altos de violencia contra las mujeres. Sí, es altísimo la incidencia de la violencia machista en Neuquén. Realmente es muy, muy alto. Es verdad, sí. Reiteramos entonces, las compañeras se pueden acercar a Ateno o llaman ahí al número. Lo ponemos en pantalla. Tenemos un correo electrónico al que puedan hacer consultas. Sí, sí, sí. Y tienen que acercarse directamente, es por orden de llegada. Y las esperamos a todas las mujeres que necesiten hacer alguna consulta por estar sufriendo algún tipo de violencia. Por lo menos por arrancar. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Nos vamos a despedir. Nos quedaba para hablar el tema de la población trans en Neuquén, que es un tema también, a mí me impacta mucho la cantidad de gente que empieza a comer basura en la calle en Neuquén Capital, a dormir en la calle, en la ciudad, una de las ciudades más ricas del país, y gran parte de esa población en situación de calle es trans. Chicas que uno se llama doblemente la atención y le impacta muchísimo por el tema de la vulnerabilidad en la que se encuentran enormes masas de la población trabajadora en Argentina con las políticas del macrismo. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento porque ya nos tenemos que despedir. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces. Chau. 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 ¡Holho. Chau. ¡Gracias!